Y ese niño, y es mi condena, y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan las horas, y yo me muero de pena Debe contar la historia sin final, de niños de mi barrio que me tiene enamorada Cuando lo veo pasa, le gusta vacila, y me pongo celosa cuando lo veo ronea Con su cara morena, y su mirada que a mi me hiela